Y hay un compromiso firme de Pedro Sánchez como candidato a la reelección como presidente del gobierno a que va a haber un ministerio por primera vez en nuestro país para el reto demográfico. O sea, no hablamos solo de cuestiones de futuro, sino que ya hay hechos constatables. Me refiero a que ya hay una hoja de ruta clara de lo que tiene que ser el futuro del reto demográfico y además va a haber una organización administrativa ministerial para coordinar todas esas políticas al máximo rango que puede tener un país que es un ministerio. Por lo tanto, creo que satisfechos de que se haya atendido a poblaciones, a provincias como la nuestra tanto a nivel de partido como a nivel de gobierno, como de propuestas electorales una necesidad mayúscula que tenemos, por lo tanto satisfechos que sea y ahora eso sí deseosos de que a través vuestro los ciudadanos de Segovia entiendan que lo mejor que puede pasar el domingo es que en esta provincia haya una masiva participación y que haya un apoyo importante al Partido Socialista. Les decía que hablar de reto demográfico es hablar y abordar las dos importantes variables, insisto. Pérdida de población, quiénes se van y quiénes se quedan. Y les decía también que quería dar pocos datos y pocos números, pero miren, el vaciamiento que se está produciendo en la comunidad de Castilla y León se intensifica de forma alarmante durante la última década y se identifica con una salida masiva de jóvenes, de jóvenes bien formados, que por cierto, la mayoría de ellos se forman en esta tierra. Se forman en esta tierra y una vez que adquieren conocimientos lo que no encuentran es oportunidades. Repasaban los datos ayer, repasábamos Ignacio y yo los datos de la provincia de Segovia y señalar que cuatro mil y pico jóvenes han abandonado la provincia de Segovia y en la última década lo dice todo. Las medidas para afrontar el reto demográfico son imprescindibles y necesarias para abordar las medidas necesarias para abordar el cambio climático. Porque miren, es muy sencillo y es de sentido común. Nadie cuida mejor su casa que ustedes mismos. Nadie custodia mejor el territorio que las personas que viven en él. Nadie puede estar más interesado en mantener una adecuada ordenación del territorio que los que vivimos en las ciudades porque la garantía de nuestra calidad de vida se encuentra en el medio rural. La conferencia de presidentes autonómicos era consciente ya en el año 2017 de este grave problema del que hoy nos concurre aquí. Y había encomendado al gobierno Rajoy que en el plazo de un año presentara una propuesta de estrategia nacional frente al reto demográfico. Cuando llegamos al gobierno esa tarea no se había llevado a cabo y estábamos, insisto, en el verano del 2018. Pero el presidente Pedro Sánchez dijo que en la primavera del 2019 este gobierno, el gobierno de España presentaría la propuesta que corresponde para desarrollar e implementar acompañado de comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones. Y miren, sí lo digo con orgullo, permítanme que les diga, porque cuando los políticos hacemos promesas damos titulares, pero cuando llevamos nuestras promesas y nuestros compromisos a los acuerdos de Consejo de Ministros, al boletín oficial del Estado o a los presupuestos del ayuntamiento, ahí no estamos prometiendo, estamos cumpliendo con nuestra palabra y con la coherencia de nuestros compromisos. Gracias por ver el video.